Vida de Lería, Margo, yo aquí me lo fui a... a... güey, a gastar. A estar siempre hinchando ahí... A un lector, me toman los casamientos. A un lector, me toman los casamientos. Sí, bueno. Comiéndome los canapés y todo. Ay, este cabezón de aquí, por favor. Claro que mi papá me acuerdo que sale, oye, sale de ahí más, y estoy molestando, y me ha hecho un patillo, güey, oye, ¿qué te pasa? Déjame, déjame ahí que me toque, y me hiciera tocar con el cabezón Pérez, Margo. Sí, exactamente. Oye, ¿hace un teléfono empezando? Por cierto. Estamos esperando, por cierto. Me gustaría a mí, antes que empiecen a... a vaciar, digamos, viendo las distintas baterías, hacerles saber que, por ejemplo, en los tiempos que nosotros empezamos a tocar, nunca nos imaginamos una batería así, de dos bombos, de todas las timbalinas, la cantidad y calidad de platillos que existían, que existen ahora, que en ese momento, creo que si podíamos tener un platillo y un hi-hat, era una cosa que estaba al otro lado, pero definitivamente, ese tipo de batería, por ejemplo, doble bombo, ni siquiera lo pensábamos, lo que podía pasar acá, en nuestra ciudad. Aparte de eso, que no solamente era difícil tener una batería, sino que, imagínate comprar una guitarra eléctrica, un equipo de otras cosas de otro mundo. Es más, nosotros cuando empezamos, como alumnos viseanos, por eso, una corrada de años para atrás, no me voy a decir cuándo, incluso llegamos a confeccionar guitarras, las hacíamos nosotros, vendían cápsulas, vendían las cuerdas para guitarra eléctrica, ni siquiera eran para guitarra eléctrica, sino que, lo que había en el comercio, no solamente. Las cápsulas las encargábamos obviamente a Santiago, y por ahí, más de alguna tabla de picascarna, y alguna mamá, puede sacrificar, y los otros, de repente, una guitarra vieja, se le ponía ese mango, dado que tenía bien estructurados lo que eran los trastos, y listo, y partíamos ahí, con eso. Y bueno, como te digo, la confección de los equipos fue otra cosa, que realmente empezaron a llegar equipos, eh, confeccionados en Concepción, lo mismo que las baterías, yo me acuerdo que, un antiguo baterista de acá, Pedro Vio, que, bueno, por razones que desconozco, o a lo mejor, no está al conocimiento de ustedes, pero ha sido bueno que era venido, porque fue un pionero realmente, acá en Valdivia, con respecto a la batería, fue una batería, una roja, ¿te acuerdas? Sí, sí, similar a una Hollywood que había en el Salesiano, que eran baterías que uno alaba. Las joyas. Las joyas que la quería tener. Ya, entonces, eso, y la batería para nosotros en ese tiempo, era un bombo, una caja, un timbal, y un timbal aéreo, y nada más, se acabó. Pero eso ya cuando ya tuvimos batería, ¿cierto? Eso, eso nomás quería hacer la reseña ahora. Buenísimo. Sí, bueno, y de hecho, bueno, como decían, de mí, eso fue mi primer acercamiento de batería, fue ese, no acuerdo, con los pasamientos, tenía que hacer nada, había más, llegaban ustedes, los músicos, a tocar. De ahí pasó harto tiempo, y me junté con, ya, una batería, una batería, una batería. Yo lo hacían ahí, como que decidí, a ver si puedo tocar batería, porque en realidad, tuve la posibilidad de empezar a, a profesionarme con gente que tuviera batería, de hecho, los ayunos me han tenido, era dificilísimo todavía, comprarse batería, para el día, y ahí me acuerdo, fue la primera vez que conocí a Chalupa, yo no lo conocía, y me puse a tocar con Rodrigo Montbel, y Rodrigo Domínguez, una empresa más distemper, y ellos conocían a, Rodrigo Domínguez, cuando estudiaba en el conservatorio, conocía a, a Manogol, y a Chalupa, entonces, vamos allá, a pedir un platillo, a Chalupa, así, de la fruta y de la castilla, y en el que era mirando, y se le ponía un platillo, o sea, le dije, ¿me puede platar un platillo? tenemos que ir a la, a una discoteca, o son los, sí, ¿ya? ¿Qué querés? ¿Puedes hacer un platillo? Ay, le quedaba grande, con la batería seca, y yo, y yo, pero te lo subes, jajaja, y yo ocupaba la batería, el maestro, jajaja, y llegué al polífero, ¿cuándo lo trae? Pasalo mañana, si no me lo trae, pasalo mañana, no te quiero caer nunca más, de estar en una batería, ay, y de ahí, tuve la posibilidad, de comprarme la primera batería, que se compró al chico, que esa, el macho también, esta inflada, esta el tablero, y de ahí, el 92, nos conocimos con Will, por la cena metal, y ahí, en el intermedio, armábamos baterías juntos, o no? y como, de esa generación, me voy a armar, con tu batería, en el estudio de la U, para grabar, para una edición, para una edición, que es una batería, entre nosotros, que éramos como, los más chicos de ese tiempo, que teníamos al menos, acceso a instrumentos, y papas, y el verdeo, y luego, pasando por las dos baterías, por el puerto, que ven cuando vaya, para el estudio, que han llegado acá, al estudio, porque allá, supuestamente, iba a la batería, para adicional, ven de que estos, todos antes, veníamos del mundo metaleno, no saben tocar, entonces, no nos quisieron pasar, para la batería, que era de Jorge, la pelancóca, de hecho, yo me senté, la batería, me voy a tocar, y llega Jorge, y nos conocía, y, 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 y yo dije, ¿ustedes tienen que traer baterías? ¿Cómo están las baterías que estaban en el robot? Es que no se puede. Siete locos cruzando el puente con los bombos, con todos. Y al nuevo, las decían. Cuatro, dos, no sabíamos tocar todo rápido, no importa nada, no ando. La verdad era lo demostrante que ocurrió. No quedó nasificado a nadie. Y de ahí, bueno, después yo, tocando, 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 después aparecen otros chicos más, como Hernano Vera, Pancho Padales. Y como que empezamos contando los libros de siempre, de la generación de nosotros, que éramos los más bonitos. Sí, por lo tanto, la generación de los 90, más con la generación de, a finales de los 90, que ya aparecieron otros chicos. Sí, por lo tanto. Empezaron a Arturo. Y buenas bandas, porque se empezaron a hacer música original, sobre todo música original. Claro, bueno, y eso fue que yo, después, siempre me traté de juntar más con gente que hiciera música original. No depende de los estilos, pero... Y también para ir aprendiendo. Y ahí empezamos a tener referencias de otros, porque las referencias que teníamos como muy pata, todo, era solamente nosotros como... Mira, así parece que suena esto. Este cassette grabado cuatro veces, de algún grupo de metal, creo que eran los que más escuchamos. Pero no teníamos referencias visuales. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo evitar fatigas musculares? No teníamos idea, ¿no? Sí. Bueno, y así fuimos empezando a seguir tocando hasta hoy. Ya hubo en su estilo. Tratando de mantener una diferencia, seguramente, pero... Lo bonito es que... Pero todo... Lo bonito es que... Hablando de esa época, del 89, 90, la mayoría de esos baterías estuvieron siguiendo tocando. Habían podido adquirir buenos instrumentos, con el tiempo, con trabajo algunos. Y se ha ido variando la forma... Bueno, también se... O sea, fue conjunto con la forma de tocar de los bateristas. Y el Papa se volcó al más al jazz. Tú te mantuviste en el rock, y yo me mantuve entre el rock y el jazz, la cumbia, la profesión. Nada más que aparezó que siempre fue progresivo, que tuvo su touch fuerte. Cuando se acabe, como te pregunto...